Excelente músico, violinista formidable, que es un violinista comunitario también, que canta y toca en distintos barrios. También ha viajado por distintas partes del mundo, también acompañando al maestro Jaime Torres. Y está con nosotros modestamente porque después de aquí se va a trabajar en una casa de espectáculo de acá en Buenos Aires. Yo le agradezco mucho que él haya aceptado mi hijo y le agradezco a ustedes también por la comprensión. Me estoy refiriendo a este querido amigo, un violinista, Jorge Gordillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!